Cuenta la leyenda que en estos bosques de por aquí, probablemente en este macizo, no sé si exactamente en este otro, bueno, pues ocurrió una cosa. Hay una fuente próxima y había un tipo que importaba a las mozas que iban a buscar agua a la fuente. Ya era conocido por eso y un día tuvo un percance realmente grave, así que los mozos del pueblo le persiguieron. Él se refugió, ya os digo, no sé si en este macizo o uno próximo por aquí, y bueno, pues provocaron un incendio y a este hombre no se le vio nunca más. Las creencias populares dicen que se fue derecho al infierno, aunque probablemente creo que el pobre hombre habrá muerto, bueno, calcinado solamente por las llamas y que no se encontró ningún resto porque la magnitud del incendio, pues realmente, en fin. Esas son las cosas del juego, no jugáis con fuego, niños, que es muy malo, y luego os meáis en la cama, ¿eh?